Si estás con alguien, disimula. Soy Antonio. ¿Me oíste? Sí. Estoy en tu casa. Vente inmediatamente. No le digas a nadie nada. A nadie, ¿entendiste? Solo a Andrés. Sí, claro. Voy para allá. Soy Antonio Lombardo. Señor Lombardo. Sí, soy yo. ¿Dónde está Pablo? No, no está. Se siente mal. ¿Lo puedo ayudar? ¿Gusta sentarse? Sí. ¿Quiere que hable a su casa? No. Quiero esperar a Pablo. Está bien, no creo que te hace. Antonio nunca quiso denunciar a Max para no comprometerte a ti, Raquel. Y si ahora nosotros lo hacemos y... Y si dentro de unos días pasa algo... ¿Algo como qué? Bueno, no sé. Roberto Aguirre puede volver a hablar. Tal vez Antonio esté vivo. Y si vuelve y se entera que está detenida junto con Max, por supuesto que va a reaccionar mal. Sí, señora. Necesitamos tener alguna prueba, por lo menos. Para que usted ni siquiera pise la cárcel. El señor Antonio no nos lo perdonaría nunca. Pero ustedes están hablando como... Como si Antonio fuera a volver. ¿Saben algo? ¿Volvió a hablar ese hombre? Por Dios, si saben algo de Antonio, me lo tienen que decir, entiéndanlo. No sabemos nada, por favor, no te alteres. Son solo suposiciones. Gracias por la bata. El café está caliente. Gracias. ¿Quiere que llame a un doctor? ¿Cómo está su herida? Casi no me molesta. ¿Qué sabe de mi mujer? La señora ya se alivió. ¿Nació mi hijo? Sí. Fue antes de tiempo. Pero parece que la niña está bien. ¿Fue niña? Sí. ¿Qué? ¿Qué hora es? Las nueve. ¿Por qué no habla usted a mi casa? Tal vez Pablo y Andrés estén ahí. Sí, señor. ¿Qué hora es? Sí, señor. familia Lombardo. Buenas noches. ¿De casualidad no está Pablo Martínez? ¿De parte de quién? De su hermana. ¿Su hermana? Sí, sí, señorita. ¿Pasó algo? Me urge hablar con él. Un momento. ¿Quién es? Señora Raquel, perdone. Es una llamada para el señor Pablo. ¿Es la hermana de Pablo? ¿Pablo? Muy bien, sí. Le abro a su hermana. Bueno. No. Lárgate. ¡Lárgate! ¡No! Y si lo descuelga, lo arranco. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Te digo que tienes que venir inmediatamente. Pásamelo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No sé. Si estás con alguien, disimula. Soy Antonio. ¿Me oíste? Sí. Estoy en tu casa. Vente inmediatamente. No le digas a nadie nada. A nadie, ¿entendiste? Solo a Andrés. Sí, claro. Voy para allá. ¿Pero qué pasó? Es que habló el señor Claudio de Guadalajara. Quiere que nos comuniquemos con él. ¿Por qué? ¿No encontró al juez? No sé, pero tenemos que irnos. Bueno, ¿y por qué no hablan desde aquí? ¿No le dio el teléfono a su hermana? No, señora. Dijo que él nos volvería a llamar. Vámonos, señor Andrés. Sí, vamos, sí. Perdón. ¿Bueno? Ah, ¿eres tú, Pamela? Mira, si hay alguien contigo y no puedes hablar, solamente contesta sí o no, ¿de acuerdo? Está usted equivocada. Pase usted. Gracias. ¡Antonio! No lo podía creer, qué gusto, hombre. Cuidado, que estoy herido. Ay, bueno. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto volver a verlo, señor. A mí también me da gusto verte. Bueno, pero ¿quién te hirió? Un hombre, pero... En fin, por eso no pude llegar antes. El gato se me adelantó. Ah, entonces fue él quien habló por teléfono. ¿A ustedes? Sí, a tu casa. Quería hablar con Raquel. ¿Ya sabes que nació tu hija? Sí. Sí, me lo dijo Pamela. Pero siéntate, vamos por partes. Tenemos muchas cosas que platicar. Sí, por supuesto. Y ya localizamos al juez de Guadalajara, señor. Ah, sí. El señor Claudio fue por él. ¿Claudio? Sí. Dijo que lo iba a traer para acá. Lo más probable es que lleguen mañana. ¿Quién está de mi lado? Bueno, ¿qué quieres decir? Sí, quiero saber. ¿Quiénes están de acuerdo con Maxi y quiénes no? Bueno, todos. Salvo Maximiliano. Esa infeliz. Esa infeliz. Él dijo que tal vez Luis Trejo sepa algo de Gabriel. ¿Trabaja otra vez en mi casa? No sé. No, no. Hay que averiguar dónde vive. Bueno, pero... ¿Qué fue lo que pasó contigo, Antonio? Maxi y Rodrigo quisieron matarme. Sagrado. ¿Qué fue lo que pasó con Maxi? Gracias por ver el video.